La Divina de la Cruz En su caso, por las casas de las muertas, , en las muertas, las muertas de casa , , en las muertas, las muertas, las muertas, ¡Suscríbete! Estamos trabajando aquí también y que reciba un saludo de parte de Vicente, Algonado Barrio. ¿Listo que quiere usted mandar? ¡Al rato! ¡Al rato! Niños en Churri, no trajan ningún caño, ningún calado hasta aquí al mismo tiempo. Hace todo el apoyo que nos ha brindado a este lado. Muchísimas gracias y saludos. Saludos a los combas que están en Wisconsin, Minnesota. Por la Unión Americana. Y pues que le echen ganas. Aquí estamos preparando para la fiesta. Sale, sale. El 11 y 12 de diciembre. A todos los paisanos que están en Estados Unidos, en Wisconsin y de Minnesota. A todos los familiares, que le echen muchas ganas. Sí, sí. Y un mes en pronto también. El día de hoy vamos a visitar una comunidad que se llama Guadalupe Matalena Peñasco. que se encuentra encontrado en la Azteca Oaxaqueña. Este día vamos a ir a hacer una grabación de las actividades que están haciendo cada una de las personas que ahí se encuentran. Ya que desde el día 9 de diciembre iniciaron las actividades para realizar la fiesta titular de la comunidad. Es el día 11 y 12 de diciembre. Pero desde el día 9 de diciembre. Pero desde el día 9 de diciembre iniciaron con la actividad que ellos denominan la matanza. En donde sacrifican una cabeza de resto. Y de ello obtienen diferentes platillos para ofrecer a los visitantes y a los habitantes de la comunidad. Ya que el día 11 reciben a comunidades vecinas para convivir mutuamente. Y ya el día 12 hacen una misa para celebrar la Virgen de Guadalupe. Ya que ella es la patrona de la comunidad. Faltó mencionar que para hacer un auténtico mixto alegre. Se inician los bailes tradicionales. Desde las 9 de la mañana del día 11 de diciembre. Continuando la mayor parte del día. Hasta terminar con el baile de un grupo de renombre. Que ameniza hasta altas horas de la madrugada. Así que... Hay que comprar un zapato nuevo. Porque hay que darte duro a la zapateada. ¡Ahí ya! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buenas tardes. 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Ya estamos aquí grabando. Un saludo que les deseas mandar. No, pues yo no tengo familias allá. Un saludo a todos. Que todos estemos bien. Ah, está muy bien, está bien. Estamos pasando muy bien la fiesta. Ah, está bien, está bien. Sale pues, puede continuar. ¿Cómo dice usted si quieres tomar cerveza? ¿Cómo dice usted en su lengua materna si quiere tomar cerveza? ¿Có de? ¿Có de cerveza? ¿Có de cerveza? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Voy a pasar aquí a la iglesia. Ajá. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. 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 ¿Saludo para su papá? Sí, sí. Dice que un saludo para su papá. Ah, güey. No, no quiere mandar saludos. No. No pasa nada. Sale, pues. Voy a buscar al Alex porque ese tiene muchas ganas de mandar saludos, dice. ¿Mande? ¿Eres de la gente? Ah, pues ahora sí ya lo agarré aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya vinimos otra vez a grabar, aunque sea un ratito. No, mira que está viendo ahí. Sí, pues ahora sí, este, para que manden un saludito aquí a los paisas que lo escuchen de viva voz, ¿no? No es lo mismo que lo mande uno. No, pues sí, de hecho, pues sí. Sí, pues. Buenas tardes. Un saludo para todos los radicados en Estados Unidos, en Arcadia, Wisconsin, Austin, Minnesota, en Florida, en New Jersey. Sí, Missouri. Están todos los paisanos, un saludo para ellos. Ya estamos de fiesta. Sí, pues. Sí, pues. Igual la comunidad está bien agradecido con todo el apoyo que nos han brindado de este lado. Muchísimas gracias y saludos. Claro. Porque todos estamos a la orden. Claro. Sí, así. Pero ahí sí, veo que sí quieren mandar saludos. Ah, pues ahí. No, no quiere mandar saludos. No. Ni modo, se chivean. ¿Eh? ¿Eh? Saludos para mí también. Ya se animó. ¿Ya se animó? Ya se animó. ¿Qué es lo mismo? ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo mismo? Sí, pues. ¿Qué tal si llega el no indicado? Pues es para todos. No, no sé. No, no. Un agradecimiento, algo así. A los radicados. A los radicados. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal? 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 en los últimos años. En la noche, en los últimos años, nos ayudamos a perder el dinero. Nosotros sólo ayudamos a hacer otras personas. Nosotros nos ayudamos, a contar con las operaciones, en los que pudimos. Nosotros hemos ayudado a hacerse y en diciembre, la edición de la ciudad de Chihuahua, y en la ciudad de Chihuahua, y en la ciudad de Chihuahua, y en la ciudad de Chile. La edición de la ciudad de Chihuahua es el que el pueblo haciéndolos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Saludos a los combats que están en Wisconsin, Minnesota, por la Unión Americana. Y pues que le echen ganas, aquí estamos preparando para la fiesta, el 11 y 12 de diciembre. Ah, claro que sí. Pues gracias a los que están apoyando para la fiesta. No, está muy bien, muchas gracias. Así es. Voy a ver allá a ver quién encuentro y mande saludos. Ajá, sale. A ver si suben todos los videos, no suben nada. Bueno, ya llegaré. Ah, bueno. ¿Algún saludo que querías mandar? A todos los paisanos que están en Estados Unidos, en Wisconsin y de Minnesota. Ajá. A todos los familiares. Que le echen muchas ganas. Sí, sí. Y que empiecen pronto también. Sí, sí, sí. Ahora sí, con cuidado, ¿no? Sí, no, que le echen muchas ganas. No, que se cuiden, que es lo primero. Sí, pues. Echarle muchas ganas. Sí, más que nada cuidarse, porque estar, pues, no es nuestra tierra. Sí, pues, no es nuestra tierra. ¡Oh, chino! ¡Oh, chino! ¡Toma, chino! ¡Ya, los dos, pa! ¡Ay, los dos, pa! ¡Po! Amén. 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 Voy a pasar ahí. Amén. 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 Buenas tardes, ¿Llegué a buena hora o no? No, no, se tardó. No, llegué porque voy a repetir otra vez. Yo se iba a hacer desde ayer cuando matamos. Ah, sí pues. Pero lo bueno es que ya está listo, ya nada más me siento. Y ya está listo.